Música Melilla vivirá este lunes un 1 de noviembre con cielos nublados. La previsión del tiempo que hace la Agencia Estatal de Meteorología para este comienzo de semana es de nubes y unas temperaturas agradables. Los termómetros oscilarán entre los 19 grados como valores mínimos y los 25 como temperatura máxima. El viento soplará a lo largo de toda la jornada en dirección oeste a 20 km por hora.